Na 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 Que bella tu cara y tu color Que bella tu sonrisa y tu sabor Pítate la camisa que hay calor En mi calle se rumbea mejor No se para hasta que salga el sol Encuentra mujeres de todos los colores Míralas bien pero no te enamores En la canchita juegan los menores Si eres mala paga no pidas favores En el servicio no te cases Me dijo Pancho no andes con disfraces Se acaba el money entonces se hace Anda pendiente por si te dan base Tu representa de donde tu naces Saca lo malo que nada te atrase Aprendete el juego manual desenlace Deja tu huella pa' que na' te reemplace En la esquina estamos flex Gastamos en un día lo que ganamos en un mes Barrio bendito Sabes que cada noche tendrás cariño 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 Va dedicada pa' las caras lindas de todo mi barrio bendito Crecimos misios, juicios, vicios Pero si falta yo invito Rumbiamos bajito y finito Donde me pare yo siempre lo grito El barrio es el barrio Si falta la gente del barrio Tú terminas frito Se saca familia La buena, la mala No falta el respeto A la madre o te salan A que escupen rimas A que escupen balas No prueben la paz Esa vaina te jala Y el Cristo Moreno en octubre Bendice la cuadra y no escupre Los niños jugando en la urbe Madres atrás pa' que no se percurben Las viejas del barrio salen a chismear El hijo de chola se puso a cantar De pena era sano Solía estudiar Salió en la TV y llaman pa' saludar Me quedo en el barrio bendito La chela en la mano En la esquina un porrito Barrio bendito 9 de abril Volvemos al Danzac Barrio bendito Sabes que cada noche Tendrás cariño Barrio bendito Sabes